Dicen que cuando hay amor, no hay secretos. En este empujoncito te voy a demostrar que en el amor sí deben haber secretos. Y hay tres cosas que una mujer inteligente jamás revelaría. Número uno, un resbalón del pasado. Mi amor, entre nosotros no hay secretos, por eso te voy a confesar algo. Hace muchos años le fui infiel a mi ex. ¿Cómo? Amiga, eso no es sinceridad, eso es sincericidio. Desde el momento que se lo confiesas, él va a tener las dudas de que también a él le podrías poner los cuernos. Número dos, galanes del pasado. Si hace mucho tiempo saliste con un chico y hoy día es un buen amigo tuyo, no se lo cuentes. Si se lo dices, cada vez que él vea a ese amigo, aparte de darle tremendos celos, siempre estará pensando cuánto disfrutaste con ese en la cama. Así que calladita, te ves más bonita. Número tres, manchas del pasado. Si hace muchos años atrás tenías fama de novia psicópata o fuiste cleptómana o si te pegaron una enfermedad de transmisión sexual pero ya te curaste, no se lo cuentes. Porque aunque hoy día seas una mujer que aprendió de sus errores, él te juzgará y nunca te verá de la misma manera. Para concluir, si quieres tener una relación sana, no la contamines con los errores del pasado. Si te gustó este empujoncito, dale like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete aquí a mi canal de YouTube para que recibas mis nuevos empujoncitos. Y sígueme en Instagram, mariamarimmotivation. Y para más motivación, léete mis libros. ¿Cómo? ¿No escuchaste eso? Eso es sinceri, sinceri, sinceri. ¿Cómo es eso? ¡Sincerío! Eso. ¡Sincerío! ¡Sincerío!